Tíos, podéis aprovechar y decir unas palabras, ¿eh? Unas palabras, unas palabras Estamos aquí reunidos Unas palabras, unas palabras Cuidado con la nieve Cuidado con la nieve Di algo, hombre ¿Y las cadenas? ¿Ya está? Accio, no te escondas, tío, di algo Algo ¡Una tarra! Moriréis todos los cabrones No, no, pobre Que la cámara lo tiene Cuéntate aquí Ya está, ya puedes ir Tú también puedes ser un gorgonita Alístate También hay todo, tío Bueno, portátil Es una cosa de estas Llévalo Tengo el tactics allí, ¿eh? Tactics Qué gracia, le sobran unos cuantos años Te saca muerto, tío No, no No, no Ya he puesto unos cuantos aquí adelante, creo Mira a ver si en el asiento No, pero... Vamos, Marvis ¿Está ahí, no? Ese es mi amigo, Pablo No, aquí no Oye, Boucher, parece que vas al puerto, tío No es por nada Chaco, ¿no? ¿Yo? Sí, espera Venga Hola, ¿qué tal? El DJ Park ¿Qué tal? Burrón, burrón Aquí están todos, ¿eh? Eh, venga, venga, todos juntos Las manitas, las manitas Venga Venga, venga, eh Todos, todos Venga Antes de salir ¿A dónde? Ahí, arriba, arriba Después de la casa ¡Ah! Vamos, tío, señora Hostia, el objetivo, cuidado Eh, que se te ha caído el objetivo Sí, ¿qué haces? Objetivo Ed, me mola todo un poco de joven en el canal Gracias Gracias Ya tenemos tema para la palabria Rado, rado, rado Es una palabria, hombre Estamos así, sobados 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 con leche ¡Pero! ¡No me lo veo! ¡Pero! ¡Oh, qué filmación en bíblico eso! Valle Rulán, zapatín ¡Eh, Nacho! ¡Agacha culo! Que no se ve A ver, eso Eso... Espera, hostia Trae el fuel Que le sustigo un poco Eh, tened cuidado, tío Esto es una cadera, hombre ¿Baja? Bueno, probablemente el Gaby lo limpia todo Es una cadera ¿Qué? ¿Qué? Buenas noches No me he hecho los del carro, hombre, pero sí, ¿qué haces ya? Es lo que tiene Se jugaba muy una rapidilla y pim pam ahí Siiii El pirri Ya subiré en mal olor, eh Está grabando Muy bien Páranos, páranos ¿Qué pesca pica o no pica? ¿Pica o no pica? ¿Va bien hoy la pesca o qué? ¿Ya has visto que caña tengo? Bueno, rompele la casa a los demás Carlos el viaje Camerame ¡Cierro, tío! ¡Cierro! ¡Cabronazo! ¡Cabronazo! ¡Cierro! ¡Cierro! ¡Abram! Desconvolviendose ¡Aguanta! Baja, 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 baja la pasta ¡Baja! ¿Dónde se puede? ¿Dónde está el fabricante? ¡Dónde está el fabricante! ¡Dónde está el fabricante! ¿Dónde está el fabricante? ¡Mira, cabrón! ¡Ga la puerta es la plana! ¡Baja, despejadí! ¡Bajamos! ¿Me despejamos? ¿Será que no, eh? ¿Alguien dice hebridas por ahí? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, no te aguanto, tío. ¿Por qué si entran aguantando una partida? ¿Casi me he sudado? Ahora me he quitado el café, tío. Tienes hambre, ¿eh, chaval? Con las manos en la masa... Carrán, Adrián, míralo. Un moro. Con la masa. Mira, teníme aquí un moro. Un moro. Radio Teletaxi, lo nuestro. Tiene problema. Puedes empezar otra vez. Vale, una ración de combate. Pastillas de fuego. Sopa de verduras. Pastillas de cloro. No te deprisa, no te apagas de verduras. Pera en almíbar. Carne de vacuno. Me gusta mucho. Pastillas de fuego. Un abridor. Depuradores de agua. Las clásicas serías del ejército militar. Escabeche. Vitaminas C masticables. Paté de pimienta. Y unos niños portátiles. Pera para hacer velas esta partida. Eh, tío, que soy de jockey. Eh, no chupas. Acércate para allá. ¿Acercados a fuego? Sí. Está por encima. Aquí, aquí no quemas. ¡Furrón, furrón, furrón! Hostia, que auténtico, tío, ¿eh? ¿Guantes? Que no has visto nunca. Aquí no he visto suyo. Hay un número antes. Yo tengo la corrección. Dale, dale, dale. Ah, no, era de un amigo suyo. Era de un amigo suyo el número. No, no pondría Manu amigo. Sí, es que busco a Manu. Manu, ¿dónde? Que vivo en la plaza salada. Digo yo, creo que sí, no sé qué. Ah, espera, hombre, te doy su número, no sé qué. No, 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 no. Si te sirve eso, póntelo tú, hombre. Cuando quieras. Ría, hombre. Basta, que esto va, ¿eh? Espérate, coño, que me picharraré yo Como no... Ay, como no soy, de verdad Madre mía No tendréis esa suerte, fíjate Cuando lo haces a posta no sale No, si aceite tiene, pero Ahora no le da la gana de prender Diez segundos Siete, seis, cinco No lo hagas que ya nada Ahora saldrá Ay, mira Habla una marca de esa tipo cerdo Oye, a ver Supuestamente mi ropa es inufuga La llave Tenemos las llaves, queremos una parilla para calmar Vamos, vamos ¿Cómo que vamos? ¿Qué quieres? National Geographic ¿Qué haces, tío? ¿Qué quieres? Me cae, que te voy a recoger la batería Que esto va por batería, ¿sabes? Ah, ¿se ha caído? Sí ¿Qué haces No, 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 no Pasa, pasa. ¿Sendado? Sí. Se puede poner tierra. Levanta, vale. Están aquí. Pasa esa bandera, ¿no? Bandera, vamos a decir. Este pasador voy a volver con casi tanta munición como con la que he venido. ¡Ay, don! Cuarenta y cuatro. ¿Cuánto? Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Hostia, tengo cuarenta y seis. ¿Qué dices? A ver. ¿Qué número tienes tú? Tal es setenta y cinco, tal. ¿Cuál tienes? ¿Setenta y cinco? Yo tengo el setenta y seis. Yo tengo el setenta y seis. ¡Setenta y seis! Bueno, yo tengo el setenta y seis. Yo hubiera llegado antes. A ver. A ver, 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 a ver. Juan. Aquí está una pista general. ¡Pueblo, tío! El pueblo, tío. El pueblo también. Pues el pueblo está en la página web. Mira como ha helado todo, eh O sea, ha helado todo Se queda hasta quieta y todo Hostia, que estoy grabando Vale, aprovechemos estos momentos Bueno, aquí tengo una pantalla de violencia ¿Puedes moverte un poco? Cambio, una palabrita Hostia, Kondo Que juguetes más guapos Buenos días Esos son los muñecos, Shak Estos son los alienígenas Yo no te dale que te pego allí con el jamón dulce Ese vídeo bueno Podéis hablar, eh Pues mira, yo me he cogido la rodilla Y ahora me duele Y mi mamá no me misma ¿Vamos a postra? No, sí No, no, no 12 12 Es que a mí me ha molado A ver, ¿cuál es tu opinión de allí? ¿Has matado a muchos? No, tío ¿Qué pasa? ¡Eres el elegido, tío! ¡Mira la luz! ¡Es el elegido! ¡Es Dios! ¡Es Dios! ¿Qué? ¿Tío, una opinión? ¿No has parado? Pues ya estoy No, tío ¿Cuál es tu opinión de allí? ¿Has matado a muchos? Pues... ¿Has comido mucho, eh? Se te había embarazado Con la friolera de tres víctimas Pues... Yo diría una cosa He matado al mismo Tres veces, tres veces seguidas Pero sin reiniciar partida No es muy importante Bueno, tú no vales ¿Cuál es tu opinión? ¿Has matado a muchos? Que el brazo este Es de goma Me la han puesto hace dos días Es biónico Porque las bolitas Se me cayó Está creyendo Madre mía Una ráfaga y me pilló por aquí ¿Sabes? Yo te lo he pillado ¿Lo quieres ver? A ver Dios, tío No es humano Bueno, ¿qué, Butcher? ¿Has matado a muchos? ¿Tú no? Sí ¿Y lo llevas colgado en el cinturón como los pájaros? Eres un hombre feliz, tío Venga, saca las calaveras Has justificado los gastos, ¿no? Saco las orejas A ver, ¿aquí? ¿Y tú qué? ¿Has matado a muchos? No, no, no ¿No? ¿Pero te has puesto hasta el culo, eh? Te he visto comiendo jamón a tope, eh Trabajo de pasaje de terror Cuando todo el mundo va por el café Todavía ha estado ¿Has sacado la? ¿Qué? Es la funda de... Cambia, cambia ¿Cuál es tu opinión de los tiros? ¿De qué tiros? Bueno Pues yo opino que tenemos un francatado muy malo No, coño Dios mío, un invitado ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que me ha empujado, ¿no? ¿Qué? Bueno, ¿cuál es tu opinión de los tiros? ¿Qué haces ahí? ¿Cómo ha ido? Se engancha ¡De clara, de clara! ¡Oh, por dios! ¡Tira por la celo, grábelo! Venga, ahora, ahora ¿Qué? Coño, apúntame, me graba ¿Me graba? ¿Ya no? Bueno, señor Gorgon ¿Qué opina de esta quedada intergrupos? He podido matar a tres La PSG1 ha probado la sangre ¡Hola, gente de Satanás! ¡Hola! Tú también puedes ser un Gorgonita Alísate Bueno, ¿cuál es tu opinión? Ella no opina ¿No estás feliz por el vino? Yo no ¿No? Yo aburría ¿Te ha traído raciones de combate? Dice que es para San Valentín Jajaja ¿Pero para qué lo dices? No, perdón Ha traído más cosas A poco a la bronca, le pego una en el corte A ver, tu opinión David, es la última, ya está, faltas tú solo No, coño No, coño, la opinión Me ha tocado un sable de láser, tú ¿Lo has visto? Pero no he sorteado unas penda Había tongo y no nos han dado jamón Y no nos han dado jamón Venga, va, di la verdad La pierna bien ¡Coño! Bueno, va Bien Al final ¿Sí? Sí, yo creo que sí Bueno, pero entonces ya está Bueno, ¿qué es tú? Joder, macho Tres 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 Tres